¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me pregunto que pude haber hecho para evitarlo Ya no me quiero sentir así, todavía te amo Los besos que te di que me diste no podemos borrarlos Pues son las huellas que deje en ti tan enamorado Las que tú me dejaste a mí, todavía siento tus labios De la manera que tú me besas, de la manera que tú me amas Te metiste muy adentro de mi alma, ahora sin ti no encuentro ya la calma Vuelve a mí De la manera que tú me besas, de la manera que tú me amas Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí